Subtitulado por Jnkoil 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 Ya murió. Ya murió. ¿Por qué? ¿Por recinto? No, no. Es que no se acuerda. ¿No se acuerda quién era el profesor Checo? ¡Ay, por qué! Es que eso era un libro que nos estaba en la boca. El libro ya murió, ya. Ya murió, ya. ¿Está en la cuarta? ¿Está en la cuarta? ¿Está en la cuarta? ¿Está en la cuarta? ¿Eso es? El año pasado con su hija, eh. ¿Ves? Ellos son 8-6. La hija del profesor Rodríguez. ¿Se acuerdan? El año pasado, no. La hija del profesor Rodríguez, claro. Estaba por su hija y... Ay, 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 a ver. ¡Ah, qué tal plancha por el mar! Y eso. ¡Vue con la chela! Con la manita, con la manita. Me acuerdo de mi época de la oferta. ¡Ah, qué lindo! en transición en primaria con chapitas jugamos con pelota de trapo arrodillado jugamos con pelota de trapo y con chapita y después una roqueta y después un ahí jugamos Oscar claro ¿te acuerdas que después se aparece que segunda del secundario una loca comienza ¡oye! 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 ¡aquí sí! ¡qué gusta la moto! ¡salute! ¡salute! ¡oye! ¡salute! ¡ay! 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 ¿Aquí no los conoce? Mira esto, ¿te acuerdas? Dice que no los conoce. No, dice que no los conoce. Es que en realidad ahora ya no lo ve, pero como lo tiene acá no lo puede ver. ¡Ah, claro! Lo justo, lo justo. Este hueón si tiene la madrugada en la cabeza. ¡Y bien metida! ¿También? La cabeza también. Eso es para aclarar las cosas. Siempre bueno. Putas, tío, y puta pesaza para chacotear en el salón. Este, gollante, estoy hablando. ¡Estoy en casa! ¡Estoy en casa! ¡Estoy en casa, no estoy en casa! ¡Estoy 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 en casa! ¡Con la salta! ¡Balandra! ¡Balandra! ¡Empie salieron, peste! ¡Le faltaba un pedacito de... ¡Listo! ¡Aló! ¡Ay, aló! ¡Aló! ¡Pero que se... ¡Lista se cayó! ¡Salud! ¡Gracias! ¡No te pernalá! ¡Yafi! ¡Yafi! ¿No? estoy en chocica yafi, te amo yafi, siéntate, yafi yafi, te amo vamos a matar ay, ay, ay ya gusto ya no te va a volver a llamar no, pues la canción que te he cantado ya no te va a volver a llamar una canción de Angus le he cantado a quien le importa a quien le importa aquí en el estado en el lado yo decía, porque es Pablo en Taquepina y mira, va a ir Taquepina de la placa, si oh no, definitiva y tú está bien y aquí